Música Como no, si tu a mi me tienes temblando Como no, si yo a ti te tengo sudando seguimos bajando Como no, si la noche esta comenzando Como no, si la cama esta calentando seguimos bajando Música ¿Quién dijo que yo? Lo que quiero es hablar Lo que quiero es darle y no parar Cree que mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo, si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo, cada vez que yo te tengo Te toco, te toco Como no, si tu a mi me tienes temblando Como no, si yo a ti te tengo sudando seguimos bajando Como no, si la noche esta comenzando Como no, si la cama esta calentando seguimos bajando Música 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 ¡Suscríbete al canal!